Ok, a ver Dios, hoy tenemos una batalla Super épica Tenemos la mejor canción Versus Toma tu martillo Gente, de verdad Uff, la que se viene Competencia divina, eh Comenzamos Uy, se viene Tiene un ritmo singular Que a todos puede animar No es mejor por el azar Te va a encantar Dando golpes Donde puedas, tú la bailas Como quieras, no me importa Donde vayas, vente a cantar La mejor canción La mejor canción Su ritmo sentirás Cargado de ilusión La mejor canción La mejor canción No intentes escapar De su percusión Salta, apla Donde baila La mejor canción Que debes preparar Para la ocasión Uy, ahora se viene Toma tu martillo Voy a preparar mi martillo, eh Digo, es que de verdad La mejor canción Y esta está super igual Yo sé que hace falta un hogar Para poder celebrar Que somos una familia Y que nadie se queda atrás Hay que elegir las herramientas Mientras piensas cómo empezar Que bien Hagamos este momento Un momento que recordar Toma más mader el ladrillo No queremos descansar Es muy sencillo Aprieta el tornillo Vamos que quiero avanzar Con pintura Plasmo mi sueño Para hacerlo real Que un castillo así crea Uy, que viene Toma tu martillo Postuyamos ya El hogar de nuestros sueños Aborreando este tablero Hago pam, pam, pam Pam, pam, pam Toma tu martillo Hay que levantar Un hogar Que llegue al cielo Aunque me duelan mucho Los dedos hago pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, para, pa, pa, para Pam, 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 pam 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 Quiero a que sonrías este día Pues yo canto por esta canción Por esta razón Quiero que te llenes de alegría Vamos a gozar con la canción La mejor canción, la mejor canción Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción, la mejor canción No intentes escapar de su percusión Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Mi hogar es el único lugar En el que crecer en paz Cumpliendo nuestros sueños Siempre juntos para triunfar Será este nuestro rincón El cemento es como el amor Y el ladrillo es la familia Que cimienta mi corazón Bellos momentos, caricias y risas Que no te puedes saltar Con tu familia y con tus amigos Nada te puede faltar Construimos y convertimos sueños en realidad Para así poder volar Toma tu martillo, construyamos ya El hogar de nuestros sueños Aborreando este tablero Hago pan, 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 pan Toma tu martillo, hay que levantar Un hogar que llegue al cielo Aunque me duelan mucho los dedos Hago pan, 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 pan Si tú triste estás Quieres llorar Ya no puedes más Alta tus patas Dando palmadas Cant alto esta canción La mejor canción La mejor canción Su ritmo sentirás Cargado de ilusión La mejor canción La mejor canción No intentes escapar De supercusión Salta, aplaude, baila La mejor canción Que debes preparar Para la ocasión Cuando escuches la canción Tú bailarás No tendrás opción Ni la tormenta O la perón tempestad Para asustarte Porque solo no estás En esta casa Donde el tiempo no pasa El cariño florece Y te abraza Si cae un rayo No puede Ni una avalancha de nieve Es nuestro hogar Donde te quieres quedar Un refugio Donde estarás bien Toma tu martillo Construyamos ya El hogar de nuestros sueños Aborreando este tablero Lo hago pam 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 Toma tu martillo Hay que levantar Un hogar Que llegue al cielo Aunque me duelan mucho Los dedos Hago pam 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 y para Pam 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 Parabapapapapa Yaaaaaas Subtitulado No sé qué decir gente, está difícil escoger Escuché ese instrumental, boludo Escuché ese instrumental Papá, me va a estar súper increíble Este curso de hoy, esta batallita Es que claro, se trabaja bastante Sinceramente, tiene como que el mismo No sé, o no hay que usar la misma cromonomía La misma, no sé, la misma cromona La misma cromona, la misma cromona Cada una de quien parecía De verdad que esta canción de actual No sé cuál escoger Está entre la mejor canción y Toma tu martillo Porque yo, antes de que salga Toma tu martillo A mí no superaba a nadie De verdad, no llegaba ni a su nivel A la mejor canción Pero esta canción Es totalmente Me ha impactado bastante De verdad, yo creo que mejor va a ser que Ustedes voten quién Para ustedes Qué canción cree que es la mejor Hasta ahorita de Minecraft Ahorita acá arriba O en la DM En la descripción Tiene una pestañita y un link Para que vayan y puedan votar Todos los últimos chicos Bonita, está difícil Por eso no sé yo No sé cómo votar No voy a dejar ahí No voy a dejarlo 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 No voy a dejarlo